Hoy te voy a hablar del polvo de psyllium. Es la cáscara de la semilla del plántago y es muy utilizada en la salud intestinal. En casos de contispación es maravillosa. Se usa en panadería sin gluten porque le da una textura esponjosa al pan. Tiene un efecto gelificante como la semilla de chía y lino, pero en mayor proporción. Siempre uso dos cucharaditas de polvo de psyllium en mis untables, de frutos secos, mermeladas. Y acá hice un símil dulce de leche. Le puse también dos cucharaditas del polvo de psyllium. Mirá lo que es la textura de esto. Son dátiles descarozados, remojados dos horas con agüita del mate, igual que las castañas o puede ser semillas de girasol, licuaz y mirá lo que te queda. Para su uso, contraindicaciones, y demás, recordá consultar con tu médico de confianza. Yo no lo soy.